No tengo plata y no tengo nada No tengo plata y no tengo nada No tengo plata y no tengo nada No hay dos dedos hechos, no hay más que así En la bandera Debe tu cuerpo De los que es para la cintura ¡Ay! ¡Renco! ¡Va en la bocota! ¡De la pereza! ¡Va en la bocota! ¡Ay! ¡Azucar! No tengo raza, ¡ay! ¡No tengo na! Pero yo tengo este corazón para la hora No tengo raza, ¡ay! ¡No tengo na! No tengo raza, ¡ay! ¡No tengo na! No tengo raza, ¡ay! ¡No tengo na! Pero yo tengo una decisión enamorada No tengo raza, ¡ay! ¡Yo no tengo niegada! ¡Más como yo! ¡No da! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se quiera! Si te quieres divertir, ven y vamos a bailar Te enamoras de mí y no te resentirás Pero no me dirás nada que no tengo para nadar Ya no me vengan puestos, ya por si yo no dan más No tengo plata y no tengo nada Pero yo tengo este corazón para enamorar No tengo plata y no tengo nada Pero me toman el café de la bala Porque no tengo plata y en el mando de la vuelta Pero yo tengo mucho amor aquí a tu puerta No tengo plata y ahorro de moneda Acá yo tengo quien el alma me requerza Si quieres divertir, ven y vamos a bailar Enamórate de mí y no te arrepentirás Pero no me digas nada que no tengo para lanzar Ya no me vengan los cuentos que el bolsillo no da más ¡Malucra! 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 ¡Malucra!